la lavadora en su máxima expresión hay compa chepe la neta las riegas hace poquito hiciste un vídeo diciendo que habías comprado una camioneta nueva lo cual después nos dimos cuenta que era una toyota ratford sales diciendo en un vídeo que te paró la policía no es la policía de la policía y porque es muy recio pero en ese vídeo se te escapa decir que la camioneta está a nombre de la tía no sé ustedes pero bueno cuando alguien anda mal cuando alguien no quiere pagar mucho impuesto cuando alguien no quieren que se dé cuenta de los bienes pues empieza a ponerlos a nombre de otras personas la lavadora toda su expresión pero bueno ahí juzguen ustedes lo para la policía les pongo un ticket por ir recido supuestamente pero la camioneta está a nombre de la tía ay 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 no quiero saber cuántas cosas tienes a nombre de todos tus hermanos y toda la gente contigo ahora veo porque viven juntos les tendrían que decir y se dijo no 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 no